¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Cómo duele! ¡Issi! Gracias a Dios, ¿estás vivo? ¡Dios! ¡Dios! ¡No tiene nada que ver! ¡Por favor, ayúdame! ¡Está pasando algo! Escúchame, Issi. ¿Vale? Te hirieron en el ataque. Doc parcheó tu cerebro con el bioprocesador del robot. Vas a tener que acostumbrarte, pero es como cuando te amputan algo. Yo te ayudaré, ¿vale? ¿Qué? ¿Que me vas a ayudar a mí? Me parece que no he entendido muy bien eso de que vas a ayudarme. Tu sed de venganza ha sido lo que ha acabado con nuestros hombres. Lo... lo siento. ¿Que lo sientes? ¿Que lo sientes? Issi, escúchame. El bioprocesador no puede tomar el control. No dejes que eso pase. Te voy a matar, Grey. No hay razón lógica para no hacerlo. Llevas un látigo mental de Final Echo. Sí. Abre la comunicación, pero cierra el micro. Repito. Supervivientes de Final Echo, ¿dónde están? Disca. Aquí Sarrano. Estoy vivo, pero atrapado en la flotea de un hotel de mierda. Mueve el trasero deprisa. Los latimos se amontonan. Necesito ayuda y estoy jodido. Los demás supervivientes, cambiad a rastreo y apuntad a mi ubicación. Voy al centro a proteger al general. Sarrano. El hijo de puta está aquí. Esto cambia todo, Issi. Aunque no quieras asesinar a ese cabrón, gracias a que está aquí vendrán naves de rescate. Procesa esa posibilidad. ¿Rastreas a la mujer? Sí. La tengo. La buscamos, la seguimos hasta Sarrano y... Usamos al general para salir de aquí. Matarlo es contraproducente. Sé lo importante que es para ti, lo de... ayudarme. Sí. Desde luego. No estaba pensando en matarlo. Le alcanzamos y te sacamos. Conozco a algunos bioingenieros. Podemos sacarte, Issi. Lo juro por mi madre. Si al final muero, habrás fracasado en tu último intento de redención. Supongo. La batería del Warbot está bajo mínimos. Si no la recargo en 30 minutos, me moriré. Los salvajes que nos atacaron. Hay un grupo de ellos al sureste. Seguro que tienen baterías. Pues, iré contigo. Es la última vez. Atento. Hay muchos productos inflamables. Retirido. ¡Kabum! 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 Hay que estar alerta. Tendré cuidado. ¿Qué tal te encuentras? ¿Te duele mucho? No mucho. Pero voy a tener que soportarlo. Conseguiré que salga, Issi. ¿Tienes idea de lo que tenemos por aquí? No. Es de los confederados. Por sus marcas es de alguna operación de hace un año. Solo deberán ver que Serrano tiene algo entre manos. ¡Oh, hijo de puta! Oye, ¿te suena? ¿Los análisis de habilidades de combate? Ahora tienes otra oportunidad. ¡No nos atacan! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguanta, nos acercamos a la base! ¡Usan armas confederadas! No tiene sentido. Estamos en la periferia. No hay colonias ni tropas confederadas por aquí. ¡Aguanta, nos acercamos! ¡Aguanta, nos acercamos! ¡Gracias, nos acercamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!